Televisa nuevamente hace sufrir a su competencia, su reality show Mira Quién Baila, estrenado el pasado domingo, fue más visto que la academia, su victoria se basa en los datos arrojados por Nielsen y Bob en México que se realiza con base a 28 ciudades. 2.483 personas vieron el reality de la empresa de San Ángel superando a su rival con un porcentaje de 83,89%.